Existe un sitio donde pasarla bien, echar unos tragos, comer deliciosos aperitivos y todo esto mientras ves tu deporte favorito. En este episodio de Donde Pistear, conoceremos Ohana, el Sport Bar que está dentro de Aloha. ¡Bienvenidos! Mi nombre es Juan Carlos y esto es Ohana Sport Bar, el rey de los deportes. Es un nuevo concepto aquí en Durango, un entorno, una atmósfera sumamente cómoda para que puedas venir y disfrutar de tus deportes o tu evento favorito. Como si estuvieras en la comodidad de la sala de tu hogar con una atención de primer nivel. Te platico, las brochetas Ohana están sumamente deliciosas, son únicas aquí en Durango, están compuestas de arrachera, pollo y camarón y además están bañadas en una exquisita salsa de tocino. Los bacon caribe son perfectos para disfrutar de tu deporte favorito. Son chiles caribe, los cuales se encuentran rellenos de camarón y están envueltos de tocino, la verdad son un manjar. El queso fundido a la leña es una especialidad de Ohana, son 300 gramos de queso, los cuales están acompañados de champiñones y los podrás degustar con unas deliciosas y calientitas tortillas de harina. Los nachos Ohana son la especialidad de la casa, cuales están cubiertos de una deliciosa salsa de frijol, bien acompañados también de arrachera y también de un pico de gallo. Podrás también disfrutarlo como una botana premium aquí en nuestro establecimiento. Obviamente no podían faltar los aguachiles, tenemos tres tipos de aguachiles, tenemos tres salsas, las cuales son la rosa, la amarilla y la azul. Para los amantes de lo picante les recomendamos aquí en Ohana los aguachiles rosas, los cuales están compuestos de chile de árbol, chile habanero y una mezcla especial de la casa. Seguido en la escala de lo picoso, los aguachiles amarillos, los cuales están compuestos de chile habanero, una salsa especial de mango y una mezcla tropical de la casa. También súper recomendados y finalmente pero no menos importante tenemos los aguachiles azules, los cuales están compuestos de curacao y una mezcla especial de la casa. Y estos, si no te gusta lo picante, son especiales para ti. Podrás encontrar nuestros aguachiles de manera individual o bien los puedes combinar para tener una diversidad de exquisitos sabores. Y si así lo prefieres, también podrás pedir la carta de alimentos de Aloha, para más variedad. También aquí en Ohana Sport Bar podrás encontrar un sinfín de refrescantes bebidas. Obviamente tenemos el chela, una deliciosa mezcla de baileys, crema de coco, masa pan y chocolate Hershey's, el cual se llama chocolate explosivo, sumamente recomendado. Si quieres un delicioso desempance para después de unas buenas botanas, tenemos el carajillo Ohana. Lo puedes encontrar con licor de café Ferretti, el cual es un licor exclusivo aquí de Grupo Ohana. También puedes encontrar el licor 43 y lo más importante, el café. Tenemos el Mexican Flak, una refrescante mezcla de licor de melón, crema de coco y fresa. Gemelos de fuego, el cual está hecho a base de licor de melón, soda de limón y vodka. Y finalmente tenemos nuestra bebida estrella, el pecado rojo, el cual está hecho en base de ginebra, plum deau y fresa. Podrás encontrar Ohana Sport Bar, el rey de los deportes, en calle Manuel Herrera, Colonia Guillermina, al interior de Aloha Bistro Bar. Estamos a mano derecha de la entrada principal. Te invitamos a que conozcas esta nueva propuesta que trae para ti, Grupo Aloha Ohana Sport Bar. Un concepto único en el cual podrás disfrutar de tus deportes favoritos, además de tus eventos exclusivos, los cuales aquí, muy seguramente, los tendremos en vivo. Te esperamos en el rey de los deportes. Y si los platillos y las bebidas de Ohana te gustaron, por favor apoya este video. Eso nos ayudará a conocer la comida y la bebida de Durango, México y después del mundo. Por favor síguenos en todas nuestras redes sociales. Esto fue un episodio de Donde Pistear, nos vemos hasta la próxima.